El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, y el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, han hecho balance sobre los 100 primeros días de gobierno, destacando la retirada del Tobo Playa, la limpieza de playas como Montaña Arena o Las Carpinteras, o la modificación presupuestaria de 40 millones de euros destinada al Plan de Vivienda 2023-2027. No es casual que hayamos elegido este espacio como el mejor escenario para rendir cuentas a la ciudadanía de los primeros 122 días del gobierno municipal. Por fin se ha retirado el Tobo Playa. Por fin hemos acabado con una imagen penosa y vergonzosa que veníamos padeciendo desde hace 26 años. Por tanto, como entenderán, mis primeras palabras son de reconocimiento del magnífico trabajo y la impecable coordinación entre las concejalías de limpieza, vías y obras, y parques y jardines. Dar la enhorabuena a sus concejales y, por supuesto, a los trabajadores municipales de dichas concejalías, ya que en poco más de 100 días de gobierno se ha hecho más que en los últimos cuatro años. Y para seguir hablando de limpieza, evidentemente la actuación del gobierno no se ha quedado ahí. Y por supuesto, fruto de la colaboración entre las diferentes concejalías, se está ejecutando, como habrán podido observar, un plan de limpieza y acondicionamiento de espacios y entornos emblemáticos, como el Mirador del Campo Internacional, en el que, aparte de retirar la basura, vivían indigentes, así como la limpieza del Parque del Sur, Parque de San Fernando, y la limpieza y desalojo de la playa de las carpinteras y montaña arena. Pero el trabajo de la concejalía de limpieza no acaba aquí. Y en estos más de 100 días de gestión, se está trabajando en la elaboración de los pliegos de las prequisiciones técnicas para actualizar el contrato de recogida selectiva de residuos, el cual se encontraba en prórroga forzosa desde 2019. Lo mismo hemos hecho con el contrato de mantenimiento y limpieza de edificios públicos, el cual también se encontraba vencido desde el año 2017. Y además, ante las continuas quejas recibidas por la falta de limpieza en el municipio, se ha puesto en marcha el Plan Especial Viaria Agüita y Jabón, reforzando la limpieza de vías públicas con maquinaria. La primera fase del plan ya ha pasado por San Fernando, El Tablero, Castillo Rumeral, Fataga, y acabará en noviembre. Tras su finalización, se volverá a actuar en otros barrios y calles, porque el objetivo es que Agüita y Jabón sea un trabajo continuo durante estos cuatro años y no actuaciones puntuales, como ha venido siendo hasta la fecha. Otras actuaciones desde el área de limpieza han sido refuerzos en los espacios públicos de playas con la instalación de nuevas papeleras y además se ha exigido a la UTA y limpieza que asuma el mantenimiento, reposición de duchas y lavapiés para dar una respuesta más efectiva a las continuas quejas por parte de los usuarios de nuestras playas. Les recuerdo que hasta la fecha lo venía asumiendo directamente el Ayuntamiento de manera deficitaria por la falta de personal cuando los pliegos establecían que le correspondía a la UTA. Esto en cuanto a la Consejalía de Limpieza, en cuanto a la Consejalía de Economía y Hacienda. Hemos tramitado modificaciones presupuestarias de 80 millones de euros que permitirán poner las bases de los grandes proyectos de esta legislatura para mejorar áreas como vivienda, servicios sociales, limpieza, áreas que han estado paralizadas durante años y que en estos más de 100 días comienzan a andar. Además, desde el área de Economía y Hacienda se han desbloqueado un total de 14 contratos por suministros y servicios, algunos de ellos en prórroga desde 2018. Las nuevas adjudicaciones han supuesto una inversión de 3,6 millones de euros y han servido para cubrir necesidades en diferentes áreas como servicios sociales, ira del mayor, servicios de extinción de incendios y salvamentos o recursos humanos, entre otras áreas. Respecto a la Consejalía de Vivienda, vamos a destinar más de 40 millones de euros tras la modificación presupuestaria que llevaremos al Pleno de este mes de octubre para financiar el Plan de Vivienda 2023-2027 de San Bartolomé de Tirajana. El objetivo es promover la construcción de viviendas públicas asequibles, así como comprar viviendas vacías que serán destinadas al alquiler social. Igualmente, dicho plan contemplará ayudas al alquiler y subvenciones para la mejora del parque de vivienda existente con mayor antigüedad en el municipio. Se prevé iniciar la construcción o adquisición de al menos 250 viviendas a lo largo de la legislatura, con la posibilidad de aumentar esa cifra a medida que consigamos desbloquear las grandes bolsas de suelos que a día de hoy se encuentran paralizadas. Para ello, vamos a reactivar o hemos reactivado GEPISUR, la empresa pública de vivienda, que no contaba con financiación ni siquiera para seguir pagando a sus trabajadores. Hemos retomado las ayudas para la renovación de las urbanizaciones más antiguas de nuestro municipio, los famosos ARRUS, que quedaron bloqueados en 2020. En 100 días de gobierno, hemos finalizado los proyectos del Grupo IFA y el PAJAR, que esperamos iniciar la licitación en lo que resta de año y empezar las obras en el segundo trimestre de 2024. A su vez, estamos trabajando en la redacción de las memorias para solicitar nuevas ayudas en materia de renovación de viviendas, cuyos proyectos no salieron durante la legislatura anterior. Hablo de Montaña Clara, Rosaleda y la urbanización La Paz. En cuanto al área de urbanismo, en tan solo 100 días de gobierno, hemos procedido a realizar dos modificaciones de planamiento. Quizás la más importante por su proyección económica y turística es la de Meloneras 2A, una modificación que pone fin a un problema histórico que ha estado enquistado más de 20 años. Con esta modificación, Meloneras no solo podrá completar su edificación urbanística y su recepción municipal, sino que además, con su aprobación definitiva, se logrará una inversión superior a los 700 millones de euros en la ejecución de nuevos hoteles con 3.600 camas, para cuya construcción se requerirán 1.500 empleos. Y una vez construido, generarán 900 puestos de trabajo directos y otros 1.500 indirectos. En julio, aprobamos también la modificación menor del plan de ordenación que permitirá transformar el aparotel principado en un hotel 5 estrellas. El expediente se inició en el año 2018, se vio ralentizado y, tras nuestra incorporación, lo hemos impulsado. Por otro lado, teniendo siempre presente la premisa de facilitar las inversiones, dado que son en un alto porcentaje los que permiten generar empleo, la Consejería de Urbanismo, en la primera toma de contacto en estos 110 de gobierno, ha tramitado licencias que supongan una inversión de más de 3 millones de euros para el municipio. En el área de servicios sociales, se ha priorizado la mejora de las instalaciones de los centros del Mayor de San Fernando, el Tablero, el Castillo y el Pajar, en lo que se han invertido casi 89.000 euros para la instalación de aires acondicionados, arreglos del sistema eléctrico, trabajos de pintura y barnizado, así como arreglar puertas y ventanas de los edificios que durante años no han recibido el mantenimiento adecuado. A su vez, se ha establecido un convenio de colaboración con Cruz Roja Española, al que ya se ha dotado con un presupuesto anual de 250.000 euros para la puesta en marcha de la Unidad de Emergencia Social durante 24 horas, 7 días a la semana. Con ella, la Administración se pone al servicio del ciudadano para resolver sus necesidades materiales en el momento. Además, como primicia, estamos trabajando para el próximo Pleno de Octubre en una modificación presupuestaria por importe superior a los 23 millones de euros para la construcción de una residencia de mayores. Y por último, en el área de turismo, en tan solo 100 días, estamos ultimando los plegos para sacar a licitación un contrato de promoción de Maspalomas-Costa Canaria por importe superior a los 5 millones de euros. Hemos inyectado más de 6 millones de euros al Consorcio de Rehabitación Turística para impulsar la renovación de los espacios públicos. Uno de los grandes objetivos de esta legislatura, la renovación y mejora de nuestra ciudad turística. Además, llevaremos al Pleno de Octubre una modificación superior a los 8 millones de euros para iniciar la licitación en lo que resta de año de tres obras de interés turístico. Hemos recuperado las banderas azules gracias al trabajo de la antigua corporación que fueron capaces de enmendar su propio error al perderla, pero lo más importante, estamos trabajando en solicitar nuevamente el servicio de temporada de nuestras playas, pero esta vez incorporando nuevos servicios que no se contemplaba hasta la fecha. Y por último, estamos trabajando en incorporar nuevos eventos pensados para los que vivimos en San Bartolomé de Tirajana, pero con proyección internacional. Y sirva como ejemplo la celebración del primer Más Palomas Tourist Fest, el encuentro musical y gastronómico creado para conmemorar el Día Mundial del Turismo y cuyo éxito de participación lo consolida como cita anual obligatoria de nuestro municipio. Y ya para concluir, me gustaría reconocer públicamente la implicación y colaboración del personal del Ayuntamiento con este Gobierno. Sin ello, no sería posible nada de lo que estamos hablando. Y por supuesto, dirigirme a nuestros vecinos. No tenemos varitas mágicas, somos conscientes que nos queda mucho por hacer, pero sí les podemos asegurar que seguiremos trabajando con la misma intensidad para resolver el día a día, pero también pensando en proyectos más ambiciosos que nos ayuden a transformar y poner en marcha nuestro municipio, el municipio que nos merecemos. Muchas gracias. 17 de junio fue nuestra toma de posesión como miembro de esta corporación. Constitución, por tanto, de este grupo de Gobierno, 17 de octubre es mañana. Prácticamente cuatro meses de esta legislatura, en torno a los 120 días, 101, 122 días. Y, por tanto, lo que hemos hecho es trabajo continuo desde ese momento. Hemos consumido, por tanto, una parte pequeñita de esta legislatura, pero ya el trabajo se percibe y el trabajo está a la vista de todos nosotros. Y todo lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo por sacar adelante nuestro municipio San Bartometria. Podríamos hacer un enorme listado de cómo nos hemos encontrado el Ayuntamiento y los intereses municipales. Pero como este grupo de Gobierno ha venido a trabajar, solo vamos a utilizar dos palabras para definir la herencia. Desidia y abandono. Creo que con eso es suficiente para resumir cómo se encontraba en el municipio de San Bartolomé de Tiranjana hasta el 17 de junio. La salud del pacto es la primera de las preguntas que siempre se nos refiere. Pues yo creo que lo podemos resolver utilizando un pequeño refrán. Trabajo es salud. Y como estamos trabajando el pacto está saludable. Y sobran otras definiciones y sobran otras calificaciones. En este pacto habíamos adquirido un compromiso que era el compromiso de la estabilidad y la proyección socioeconómica de nuestro municipio. Justo eso es lo que estamos haciendo. Dándole estabilidad a nuestro municipio, garantizar confianza en nuestra institución y poder volver a tener esa proyección que tenía San Bartolomé de Tiranjana en el resto de acciones públicas de la isla de Gran Canaria y fuera de la isla de Gran Canaria. Y por supuesto, esa proyección socioeconómica que irradia nuestro municipio hacia los que aquí estamos y hacia los que nos visitan. Bueno, ahí hemos comenzado pues, como bien decía Alejandro, a través del Departamento de Hacienda con eso que podemos llamar ingeniería financiera, que es dotarnos de recursos suficientes para poder desarrollar proyectos en 2024, 2025 y 2026 en torno a las grandes áreas y a las grandes necesidades de San Bartolomé de Tiranjana. La residencia de mayores, la vivienda, la promoción de viviendas, las nuevas oficinas municipales, el rehabilitar las zonas verdes, poner en marcha, por ejemplo, una ampliación del Parque del Sur o simplemente garantizar el funcionamiento de la administración. Voy a darle algunas pinceladas de algunos departamentos que no se tocaron por parte de Alejandro como puede ser personal. Personal en esto, en este inicio de legislatura, pues miren, hemos tramitado y hemos dado ya casi estabilidad al 70% de la plantilla municipal ha estabilizado su puesto de trabajo. Se han convocado ya 32 plazas de policía local. Se han convocado 13 plazas para cabos de bomberos. Se han convocado 10 plazas para bomberos. Se ha puesto en marcha la bolsa de empleo municipal. Ya muchas veces nuestros trabajadores cuando están de baja o de institución podemos tirar ya de nuestra propia bolsa de empleo. Se han desbloqueado los convenios de formación. El próximo 18 de octubre arranca el primero de los convenios en nuestro municipio. Los PFAES. Los PFAES, pues, también se han desbloqueado que nuestro municipio estaba sancionado. Tenía la pérdida por parte del gobierno de Canarias por la mala gestión del pasado y por tanto ya tenemos PFAES de jardinería, de socorrismo y de restauración, cafetería y bares. Tengo que hablarles de dos cosas que nos hemos encontrado pues yo diría en muy mal, en muy mala situación que son los proyectos europeos financiados con dinero de Europa. Estamos hablando del EDUCI de San Bartolomé Tirejana y el DTEI. Dos proyectos que entre los dos estábamos hablando de más de 16 millones de euros cuya ejecución al día de la fecha era prácticamente nula. Requerimiento del Ministerio de Hacienda donde nos decíamos nos decían que 0% de ejecución por ejemplo en EDUCI. Nos hemos puesto en marcha este equipo de concejales de ambas grupos de gobierno perdón, del grupo de gobierno de ambas componentes del gobierno y prácticamente esos 16 millones vamos a ser capaces de rescatar 5 millones. Nos hubiese gustado haber podido rescatar todo pero es que en 4 meses no se pueden rescatar 16 millones cuando hay que hacer contratos y hay que hacer adjudicaciones públicas mediante las licitaciones como corresponde. Pero aquello que ya se había desistido por nuestro ayuntamiento vamos a intentar recuperar el máximo posible. Estamos hablando por tanto de un sinfín de ayudas y subvenciones que si diésemos el listado públicamente a muchos de los gestores de la anterior legislatura no podrían evitar el sonrojo. Pronto algunos miembros y miembras de ese gobierno no podrían estar por la calle caminando sin que la buchearan por haber perdido o hacer perder tantos millones a nuestro municipio. Hablemos de deporte. Miren, deporte nos hemos centrado en renovar y mejorar las instalaciones que así lo necesitan. Estamos hablando de luchar para que no se pierdan subvenciones y ayudas que estaban concedidas y que no estaban ni redactados los proyectos. En este momento por ejemplo se han redactado y estallan licitación pública la mejora instalación y renovación del césped artificial y el riego de los campos de fútbol de Castillo, Romero y Juan Grande por importe de 884.000 euros. Estamos hablando exactamente lo mismo con las instalaciones de Juan Grande. Estamos hablando lo mismo con instalaciones de lucha. Estamos hablando de muchas instalaciones que sobra recordar cuáles porque ante nuestra retina tenemos la foto que estaban abandonadas y que hemos tenido que salir corriendo a contratar redacciones de proyectos, redactar esos proyectos y ahora ir licitando su ejecución. Simplemente para vestuarios, zonas de sombra, una ciudad deportiva, cubiertas de pabellones, césped, sistemas de riego, sistemas contra incendios y mejoras de las instalaciones eléctricas, hemos modificado en el presupuesto más de 5 millones y medio para las instalaciones deportivas, que ya fue a pleno, está aprobado y está vigente y ahora estamos con la redacción de esos proyectos. Estamos hablando que por ejemplo para el nuevo pabellón de San Fernando ya hay consignado 24,8 millones de euros en los presupuestos de este ayuntamiento de San Martín de Medellano. en Cultura y Educación pues tendría que decirles exactamente lo mismo. Nos hemos tomado muy en serio los déficits de esta área. Por supuesto ya se han reparado la guardería de los pequeñecos de San Fernando. en este momento están las obras para reparar la guardería del Castillo Romerar e intentarla poner en marcha el próximo mes de diciembre. Estamos hablando como no de muchísimas instalaciones de los colegios que en este momento tiene el ayuntamiento requerimiento de corte de instalaciones eléctricas en más de 12 instalaciones por no haberse realizado en el pasado caso a esos requerimientos y reparar las instalaciones y estamos en este momento contratando todos esos proyectos. La guardería del Castillo Romerar tres años cerrada en diciembre estará abierto. El IE del Tablero nos ha permitido entre otras cosas pues visita del consejero puesta sobre la mesa del nuevo proyecto de ampliación de 12 aulas y por otro lado firmar ya un convenio que está vigente y que permite que la familia profesional del IE del Tablero crezca y este año se está ofertando ya el grado superior de actividad física y del deporte en nuestro municipio en San Bartolomé Tirejano. Este gobierno ha sido capaz de abrir el centro cultural Pancho Guerra y el centro cultural de Juan Grande y ponerlo a disposición de los vecinos que estaban cerrados no se sabe ya ni de cuántos años. Parques y jardines sobre ya decir las actuaciones que se han estado llevando en distintos parques en distintas zonas y en distintos jardines. Aquí mismo tenemos la actuación que se hizo en el Anexo 2 la actuación que se ha hecho en la zona del Parque del Sur la actuación que se ha hecho en el Parque Inpartín del Tablero y un sinfín de actuaciones que en este momento están en contratación por importe de más de 2 millones de euros para que los parques de nuestro municipio puedan ser usados por nosotros por los vecinos de San Bartolomé de Tirejano. No voy a recordarles pues todo aquello que vivimos haciendo en el área de seguridad policía local bomberos y protección civil. Dotación de materiales ha sido la primera de las acciones. En este momento se han adquirido ya y no se han presentado 50 yalecos antibalas para la policía local 11 emisoras para los vehículos un nuevo dron 2 quads para estar en la playa 50 emisoras portátiles vehículos de atestado un nuevo vehículo de atestado 2 furgones de intervención equipado totalmente equipado 65 PDA una carpa de protección para víctimas cuando suceden determinados elementos estamos hablando por ejemplo de los bomberos de nuevos 5 EPI equipamiento profesional vestuario botas y zapatos por más de 10.000 euros cascos para F1 y actuaciones en F2 vestuario por más de 50.000 euros se ha adquirido ya y aún no lo hemos presentado pues un camión bomba ligera por 375.000 euros un furgón de rescate varios por 459.000 euros un camión de bomba urbana pesada por 347.000 euros un vehículo pick up también para actuaciones rápidas de los bomberos por 172.000 euros y un vehículo de mando por 91.000 euros esto en tan solo 4 meses de trabajo y 4 meses de este grupo de gobierno dedicándose día a día a lo que tenemos que dedicarnos que es nuestro municipio por tanto solo quiero hacerles como resumen de todo lo que estoy diciéndoles que el objetivo de este pacto se está consiguiendo que es trabajar por la mejora del municipio de San Bartrométer yo no voy a utilizar más tiempo sino simplemente darle las gracias por estar aquí y por supuesto ponernos a disposición de ustedes tanto Alejandro como yo para cualquier pregunta o aclaración que sea necesaria muchísimas gracias si lo que hemos pactado el grupo de gobierno que directamente el Ayuntamiento de San Bartolomé va a asumir la construcción de una residencia de mayores porque es evidente si echamos un vistazo a los últimos 4 años que el Cabildo no ha hecho sus funciones cuando realmente es quien le compete construir esa residencia y como vemos que ha sido incapaz el Cabildo de Gran Canaria de asumir esa labor su competencia pues directamente lo vamos a hacer con fondos propios y evidentemente una vez se construya esa residencia pues tendremos que suscribir el pertinente acuerdo con el Cabildo para la gestión de los servicios de esa residencia el solar que está previsto está en la trasera o delantera según lo miremos del ambulatorio del centro de salud si nosotros ahora en ese 250 de vivienda o la estrategia del plan de vivienda que ya también les digo que una vez lo llevemos a modificación presupuestaria pues probablemente haremos una rueda de prensa o una explicación mucho mayor detallada en que consiste ese plan de vivienda sobre todo de los posibles suelos que están destinados para la construcción de vivienda incluso también los suelos que queremos adquirir en los próximos meses iniciar los trámites para la adquisición de nuevos suelos o como decía en mi intervención para también adquirir ya viviendas construidas que es otro de la estrategia que vamos a o de las líneas de trabajo que establece ese plan de vivienda todo va a ir encaminado ya sea con suelos disponibles con la adquisición de nuevos suelos o con la compra de viviendas ya existentes evidentemente de trabajar eso sí de la mano del gobierno de Canarias en la construcción de nuevas viviendas pero lo que sí hemos decidido el grupo de gobierno y lo tenemos claro que no vamos a esperar por nadie tenemos muy claro lo que tenemos que hacer afortunadamente a día de hoy tenemos disposición presupuestaria y como muy bien ha indicado el alcalde se está haciendo como él lo ha acuñado ingeniería financiera porque todo apunta que en el año 2024 puede que se establezca nuevamente el techo de gasto y lo que estamos haciendo desde ahora es marcando haciendo esas modificaciones presupuestarias para intentar salvar todo el dinero que tenemos como remanente de tesorería y poder encauzar las grandes iniciativas de legislatura y como decía anteriormente con ese plan de vivienda pues lo que queremos es resolver gran parte del problema que tenemos pero más allá de nuestro propio plan municipal nosotros esperamos que el cabildo y por supuesto el gobierno de Canarias se sumen a nuestra estrategia y mejorar todavía lo que ya tenemos previsto nosotros directamente con fondos propios si estamos ahora en esa fase como muy bien apuntado al alcalde le llega al alcalde hace ¿cuánto fue de marco? un mes aproximadamente el 15 de septiembre el 15 de septiembre un oficio un requerimiento o un escrito por parte del ministerio diciendo respecto a los fondos EDUCI que estamos hablando de 11,76 millones de euros que el antiguo grupo de gobierno o en la legislatura anterior se había ejecutado un 0% de esos fondos europeos ¿qué hacemos? ¿qué hace el alcalde con Elena que también está al frente o en la coordinación de los fondos europeos? pues trabajar a marchas forzadas con todas las concejalías para intentar salvar esos fondos pero es inviable porque ya no caben más prórrogas porque además vence el 31 de diciembre de 2023 tenemos muy poco tiempo para encargar los proyectos licitarlos y ejecutarlos porque además hay que ejecutarlos entonces lo único que estamos intentando salvar de esos 11,76 millones son 1.900.000 que irían destinados a la adquisición de nuevas viviendas y ahí la compañera Davinia que está al frente de esas negociaciones la concejala de urbanismo y patrimonio pues está intentando salvar en la medida de lo posible con la compra o la adquisición de 26 viviendas en el Castillo Romeral que probablemente todavía estamos pendientes de los informes de tasación pero estamos hablando de un millón y medio de euros adquirir esas 26 viviendas y salvar esos fondos parte de esos fondos europeos que además el compromiso no es la adquisición para su posterior venta sino es la adquisición para después tenerlo como alquiler social Hoy por ejemplo falta aquí la compañera Elena Amos porque ha tenido que desplazarse a la península para una reunión de EDUCI para intentar no solo salvar fondos actuales sino que en las próximas convocatorias este ayuntamiento no sea penalizado por la mala gestión del pasado Si, nosotros ahora lo que estamos trabajando en estos 100 días de gobierno varias líneas de actuación más allá de lo que hemos explicado ahora mismo primero poner al día todos los contratos que estén vencidos sobre todo los más importantes los que inciden en el día a día de los vecinos de San Bartolomé hablaba del contrato de la selectiva o también de manera indirecta también influyen los vecinos en la limpieza de edificios públicos son dos contratos que están vencidos ya desde hace varios años y después también en verdad tenemos muchas concesiones que algunas o la mayoría o gran parte de ellas están vencidas y ahora estamos en la fase de estudio para ir progresivamente regularizando todas esas concesiones la mayoría de ellas yo no voy a decir el 100% pero la mayoría de ellas si están pagando su canon pero es verdad que tienen los contratos vencidos las concesiones y ahora lo que cabe es sacarlo a concesión la intervención que hemos hecho en el mirador del campo internacional antiguamente había una concesión lo que se ha decidido por parte del gobierno es limpiar ese mirador y de momento a corto plazo no estamos valorando sacarlo nuevamente a concesión pero si al menos dar el uso que inicialmente tenía que era de ser un mirador y en eso está trabajando el compañero de vías y obras Eduardo y esperemos que en poco tiempo pues que los vecinos de San Bartolomé de Tirajana y por supuesto nuestros turistas puedan disfrutar de ese espacio bueno eso es lo que está planteando es un tema muy serio y complejo de resolver es evidente a nadie se le esconde pero también es cierto que tenemos que empezar a ser pues mucho más contundentes o mucho más serios en la gestión de este asunto hasta la fecha todo el mundo los gobernantes que han estado han mirado hacia otro lado pero es verdad que tenemos un problema serio de indigencia en San Bartolomé de Tirajana y ahí está la estrategia que estamos trabajando desde el área de servicios sociales que además ya hemos entablado conversaciones con la vice consejería de asuntos sociales del gobierno de Canarias porque esto es un trabajo donde todos tenemos que remar en el mismo sentido es verdad que gran parte de la indigencia no son canarios no son residentes en este municipio son extranjeros y por tanto también tenemos que empezar a hablar de repatriar a gran parte de esas personas y no tenemos que escondernos para decirlo yo creo que tenemos que gestionar esto entre todas las administraciones con la mayor sensibilidad porque estamos hablando de personas pero también hay que tomar decisiones al respecto porque no podemos seguir mirando hacia otro lado yo creo que hay que tomárselo en serio y algunos no son tan indigentes como le contaba hasta mañana efectivamente y después claro hay personas no digo que sean todos ni mucho menos pero después hay casos puntuales donde somos conscientes porque así nos lo reportan nuestros trabajadores sociales que están recibiendo ayuda que además como se dedican pues a hacer actuaciones en la calle pues también ganan dinero de esa manera que tienen bastante renta como para estar viviendo dignamente y no tener que estar ocupando haciendo ocupaciones ilegales como están haciendo viviendo en barrancos como nos pasa a día de hoy entonces esto es una cuestión que insisto yo no quiero ser frívolo con este asunto vamos a tratarlo con la mayor sensibilidad posible pero también les digo vamos a ser serios y rigurosos con aquellas personas que no están viviendo o ocupando perdón ilegalmente espacios públicos o que incluso están ocupando viviendas a día de hoy desocupadas con eso vamos a hacer cero tolerancia ante ese tipo de actitudes o ese tipo de comportamiento pues mire es muy sencillo la federación viene al ayuntamiento de San Martín de Medellín gira una inspección al terrero nos dice que ellos no autorizaban luchar en ese terrero automáticamente por parte de la concejalía se tramita un expediente para contratar un proyecto para ejecutar las obras que requiera la federación se hace el parte de encargo para esa obra y en este momento no nos han entregado el proyecto una vez que se nos entregue el proyecto se licitará la obra y cuando esté terminada la obra se pondrá a disposición de la federación para que de alguna manera los clubes que sitan en San Martín de Medellín puedan utilizarlo lo que nos podemos permitir la utilización de ese terrero porque si hay ahí un accidente tanto de un luchador como de un aficionado la responsabilidad civil la tiene que cubrir este ayuntamiento ya que estamos advertidos por la propia federación de que ese terrero no estaba listo para ser utilizado han vivido los gobernantes de aquí para atrás tan de espalda a estas personas aunque después se les llene la boca muchas veces hablar de solidaridad que ni siquiera existe un registro no existe un censo entonces ahora el primer trabajo que tenemos que hacer es hacer un censo efectivamente para poder tener constancia cuántas personas están viviendo en la indigencia primer punto segundo qué personas efectivamente hay que ayudarlas porque así corresponde y cuáles no y a las que no es lo que decía anteriormente a las que no tengan problemas económicos si vamos a ser exigentes para no seguir consintiendo que estén ocupando ilegalmente o espacios públicos o espacios privados también como está ocurriendo entonces a día de hoy como le decía no tenemos un censo porque nadie se ha preocupado de aquí para atrás de tenerlo respecto al Cianpar ya hemos hecho algunas declaraciones al respecto nosotros hemos optado tanto al alcalde como yo en ser prudentes pero sí hay que matizar algo para que todo el mundo tenga constancia nada más incorporarnos al grupo de tomar posesión yo creo que fue en menos de una semana recibimos una reclamación por parte de Cianpar una reclamación patrimonial superior a los 120 millones de euros alegando que por culpa del ayuntamiento y de otras administraciones se había retrasado el impulso o otorgar la licencia para la construcción de este parque esa reclamación patrimonial automáticamente ha paralizado el trámite del Cianpar así se lo hemos trasladado a la empresa ellos han cometido en nuestra opinión un error de estrategia porque ellos mismos han bloqueado el proyecto ahora lo que hemos hecho es incoar un expediente en materia de responsabilidad patrimonial estamos pendientes de unos informes de evacuar una serie de informes sectoriales y una vez evacuemos esos informes tendremos que dar una contestación a la empresa que todo apunta que obviamente va a ser desestimado su pretensión una vez resolvamos ese expediente es cuando podremos retomar nuevamente el proyecto para impulsar y finalmente otorgar la licencia del parque acuático pero como digo han sido los propios promotores los propios propietarios los que han bloqueado este proyecto al presentarnos esa reclamación patrimonial tan solo unos pocos días tras asumir las funciones de gobierno